Bienvenidos mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero todos se encuentren súper mega bien Que tengan un feliz viernes, perdón por esta travesía que estoy haciendo Bueno, miente, hoy estamos con este hermoso Hermoso no, todavía no es hermoso Hoy vamos a hacer nuestra segunda remodelación Espero les haya gustado, le den mucho apoyo a esta serie Bueno, pues serie no la llamaré episodio, tal vez, no sé Bueno, no importa Hoy estamos con este internacional Aquí está su loguito anterior Con su otro loguito Internacional 9800, gente Está totalmente en abandono, oxidado por todo lado Esto ya lo que tiene, no creo que sea pintura Esto ya es como tal el óxido que se lo está ya comiendo Más el agua aquí que hoy lo encontramos en el río Rinos oxidados Y vea, un rin de otro color, en fin Este lo encontramos ahí con remorque Este remorque también no está vuelto nada Rinos oxidados Estas llantas ni idea que tendrán puestas Y graffiti Está todo, todo, perdón Totalmente grafitado en trailer Y tiene modo aquí en estas partes Ahí está Aquí también la parte de atrás está totalmente en abandono Lo único que veo que está como bueno es el chasis de este carro Este está total Está mejor que el otro, gente Tenemos el interior A ver qué tal está el interior Perdón Bueno Se ha mantenido bien Pero debe estar inundado Debe estar mojado Y tenemos dormitorio Vamos a entrar al dormitorio Ahí está Ahora vamos a ver si esta cosita Prende Complicado Vamos, vamos Que tú puedes Vayan pasando el resto Que esté aquí Encunetado en el río Quién sabe cuántas cricillas se ha comido Vamos, vamos Ahí prendió Ese motor que tiene, ¿no? Como enciende El motor encendió Pero, mal Vámonos suavecito por acá No lo vamos a calentar Porque eso Tal vez dejamos Y se nos apaga Entonces toca de una Importante Uy ¿Cómo es que le trackea a todo? Lo importante fue que nos Prendió O pues que siempre Tiene un remolque largo Dale para arriba Ojo con el bus Ay, no Vamos, vamos Que tenemos que ir Al taller El taller Está como lejos Hoy Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde quedó Toscavo? Ah, güepucha Con la vida Con las ramas 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 Si se dan cuenta Este camión Es como alto ¿No? Bueno, aquí tenemos Una mina Ahí vamos Ahí vamos Ya calento Ya cogió fuerzas Ahí vamos Bien Yo creo que al interior Le entraba agua Eso le ha entrado Perdón Le hago como gripe Le ha entrado agua Porque No Porque estaba Ahí al borde Del río Y una crecía Antes de encontrarlo Uy Vamos 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 Campeón Si miran las luces Ahora las luces sirven La dialeta también Ok Vamos a prender El GPS Uy Nos toca hacer Dar un vuelto Estamos a 22 kilómetros Gente ¿Por qué nos tocará Tanto vuelto? Dios mío Uy Eso Acábelo Acábelo Perdón si me lo atravesó Alguien Gente Y vamos a tener Una remodelación Larga Uy Mira Esos ahí Taino 500 Y todo Qué bonito Ya tenemos Como un frenito De agua En este carro No gente Vamos Para arriba Para arriba No te rajes Ahí vamos Ahí vamos Andrea ¿Pero has podido meter Ahí por el borde? Ahí hay las demás velocidades ¿Qué pasó aquí? Uy Uy Ojo Qué bonito Hijo de viejito 15 kilómetros Gente Estamos muy lejos ¿Qué pasó? Algo pasó Está como dañada la caja No mete más De esta Sencilla No mete más Cambios Bueno Ya está Acaléctico Y encienda Un poquito Más rápido Gente Bueno Bueno Linterna De luces Le sirve Pero Pero si ven Que traemos Lucecitas Encendidas Por todo lado Y eso Significa Peligro Peligro Ya se escucha Re fuerte En el interior Señora Señora gente ¿Qué más? Señora gente Río de oro Vamos 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 7 kilómetros Ya casi llegas Al taller Ya casi llegas Ya casi llegas Cuidado pues Fuente Esperemos No tengamos Por aquí Un peda En pleno Espinal Neiva 4 kilómetros Oye Hoy si teníamos Les hicimos El taller Como se le den La llanta De atrás Así Con el Sucio Parecía Que llevar Un mongo Me perdonarán Es que hay Una perrita Agullosa Por ahí Vamos Enciende Enciende Ya casi Llegas O pues O pues Llegamos Bueno, sigue encendido No apagó Listo, ahora Reparamos los daños Ajustar camión A ponerlo bonito Como les gusta, ¿sí? No, se ve extraño Ok, tenemos hartas configuraciones de motor Hasta Mac, Scania Caterpillar, Cummins N14 Vamos a colocar, es el motor que tiene De verdad le suena cool, pero Es un motor viejo Pues que cambien el viejo, ¿no? Pero pues, colocamos este, Caterpillar otro 18 velocidades, eso sí, está bien Interior, normal Vamos a cambiar el color Ok De por sí estos carros bien se ven así Pero vamos a Poner otro colorcito Pongámoslo en blanco Blanco Se le queda muy bien Perdón No Uy, vea Podemos tener el luz interior Hi-Kai Oh, ya está Plástico Ok Que antes Podría ser por otro lado Doble antena Claro que sí Luces Más luces Puedo meterle por aquí Ok, tenemos Estas ¿Cuál era? Este ¿Verdad? Está potente la alergia, gente Ok Puedo meterle Estas Licuadoras Porque la verdad No hay licuadora colombiana Esta también le quedarían Por Pero en este lado Ah, no Perdón Ush, más luces Pa' que más Si o no Entonces Venga, buscamos Estas Ahí está ¿Qué configuración le queda más Curve? A ver ¿Cómo se le ve en este lado? ¿Se le ve mejor en este lado? ¿Sí o no, gente? Que en vez que aquí en el centro Se ve bien chistoso Que lo tenga en el centro, ¿no? Listo Ahora aquí Ya que estamos aquí En esta Activada Vamos a colocarle Las bocinas Estas bocinas Ya nos dimos cuenta Que no le sirven Ay, perdón 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 Se me perdió ¿Cuál era? Aquí no van Van en este Sí, muy chiste Eso con bocinas ¿Cierto? Como que no le queda Ok Esta sí Venimos con la que era Verdaderamente Si le colocamos una aquí Sale Sobresale demasiado ¿Ve? Como que Se ve chistoso Ahí quedó Más o menos Visor Cromado Tenemos luces ya Perdón Cromer Uy, se lee mucho mejor El Cromer Ok Estos son GPS Hoy no estamos Interesados En GPS Ok Podemos colocarle Más luces Más luces Por aquí Más luces Por allá A ver ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Dónde están? Vamos a colocar Estas Esta aquí Y esta por aquí Ok ¿No? También por acá En el bumper Claro que sí Ahí está Escribiendo Más bumper Ahí se ve Muy bien Ahí Le luce De maravilla Podemos colocárselo Plástico O pintado Pintado Vamos a colocar Le luce Aquí Se ve súper bien Ahí Ahí está Me voy a comer Las embetonadas Y unos artilleros Cromados Bien bonitos En negro Quitamos esto Bocín de artillero Y nada Ahí está Aluminio O cromado A ver Este es Doble Claro que sí Seguimos aquí Partillero Cromadito En negro También está Ahí está Blanco Blanco Blanquito Ahí está Bueno Cromado 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 con color Sí o no Gente Y listo Atrás No se le come Nada Puede ser Me extraña Que las polveras Estuvieran En un buen Estado Ahí está Mira que bonito No cambia mucho La verdad Ya que no trae Tanto como para Uff Hacer un cambio De pronto Hay luces En interior ¿Qué trae Para cambiar El interior? Esto es lo del espejo Ok Esto Creo que se ve Extraño Ahí Que pese arriba Se ve bien No podemos Cambiar El volante Nada Podemos tocarle Y Vamos a meterle Radio Tengo ahí Se ve Cubra estirado Confirmar Pedido Ahora vamos a ajustar El remolque Que le podemos A ajustar De remolquito Ok Esto ya está Aislado Podemos colocarle Refrigerado También Podemos colocarle En la refrigeración No Pero como es Escaso Está vacío Entonces vamos A darlo Así Ok Se le puede Colocar Dos atrás Ok Ok Pero No Pintura Ok Se puede Pinturar Cascada Un Freeliner Miren esto Pero llamamos Una internacional Sería la traición No creen Vamos a Harlo en blanco Para que Le quite Todo Creo que Podemos Me parece Que podíamos Colocarlo En cromado Me pareció Luces La ruedita Abajo Por si algo Panel cromado Claro Vamos a cambiar Llantas Perdón Gente Si se Esta remodelación Está quedando Un poco Extensa Pero Es que Lo merece Lo merece Ok Esto está Bien Voy a colocarle Tuercas Atrás Listo Pues Al Cola Este si no Le puedo Meter Este si no Tenía Negrito Claro Y Y Si Esta llanta Si estaba Como mal Estaba Estaba Bien Llevada Llevada Del bulto Bien Esta si Está Bien Está Bien Y Tuercas Listo Ok Bueno Colocamos Un exclusivo Atrás Que le podemos Más Colocar Con algo Se ve Bien Extraño Ok Este También Que haya Como son Cargas En seco Pueden Transportar Motos Y Pues Para Transportar Motos Necesita Un Elevador Claro Entonces Vamos A Algo Así No Mejor Dejemos Le Compran Antes A Cromada Dejemos La Cator Comprada Cierto Bien No Escuchemos Nada Bueno Ahí quedó El Ramolquito Por aquí Creo que Le pongo Vete La Otra Llanta Claro Doble Llanta De Emergencia Y Confirmar Pedido Ahora Si Mírelo Como Se ve De lindo Ah Prendamos Esas Luces Ok Ya Ahí Está Bonito Bien Guapo Este Caterpillar Lo va a sonar Muy Rico Como Es que Prende Un Solo Tostazo No Gente Ahí Ahí Está Prendito De Motor Ok Vamos a ponerlo así Este Hacia el otro Lado Parqueadito Para cuando nos llamen Ya listo Para la salida Listo Pues Pagamos Motor Y bueno Mi gente Esta ha sido La remodelación Del día Espero les haya gustado La renovación Si La renovación Ya está Gente Nos vemos en directico El día de hoy Y pues Nada Hasta la próxima Gente Mucho apoyo A estos viditos Con su apoyo Podemos seguir creciendo Y traer mejor Contenido Ok Mi gente Entonces Nos vemos Bye Bye Hasta la próxima